¡Hey! Muy buenas a todos, yo soy Informetroid para El Gorila Soviético. Pues bien, ya es miércoles y ya se han filtrado los desafíos de la semana número 9 de Fortnite Battle Royale. Bien, comenzando con el primer desafío. Golpea tres contenedores de basura con discos de hielo. Este reto no tiene mucha dificultad. Simplemente tienes que ir a tu inventario, localizar esos contenedores y buscar la animación que es golpear un disco de hielo. El siguiente desafío es, usa un muñeco de nieve sigiloso. Sí, estos muñecos que encuentras como si fueran medicación que te puedes colocar en cualquier momento en un lote de 5 si no estoy mal. Como tercer desafío tenemos completar tres pruebas con el Ala Tormenta X4. El cuarto desafío son eliminaciones con escopeta. Aún no se han desbloqueado la cantidad, pero especulamos que son cinco eliminaciones con escopeta. Como quinto desafío tenemos, elimino ponentes en Chiringuito, Chatarra o Ciudad Comercio. Y bueno, el desafío número 6 consta de cinco fases. La primera fase es aterrizar en Ciudad Comercio. La segunda aterrizar en Aterrizaje Ártico. La tercera en Lomas Lugubres. El cuarto túneles tortuosos. Y el quinto en Socavón Soterrado. Y como séptimo y último desafío es uno muy muy simple. Consta solamente de bailar en tres lugares con nombres distintos. Y pues bien, hasta aquí los retos de esta semana. Recuerden suscribirse para más Fortnite. Nosotros somos el Gorila Soviético y hasta la próxima.